Tres historias de terror sobre brujas de Alex Morálex Gómez Bruja Siempre creí que las brujas eran un invento de las madres para asustar a sus hijos, hasta que un día conocí a Marta. La vi y no le encontré ninguna gracia. Una mujer joven, pero fea y mal arreglada. Me pidió que le ayudara a llevar unas bolsas a su casa. Claro, le ayudé. Vi que era una casa muy organizada al contrario de su dueña, pero llena de ramas y frascos. Me ofrecí un vaso de refresco. Un poco dudoso acepté. Era el más delicioso que había tomado en mi vida. Marta y yo nos hicimos amigos. La visitaba cada tarde, hasta que me enamoré perdidamente de ella. Mis ojos y mi mente sabían que no era la mujer para mí, para mis gustos. Pero algo de ella me atraía. No podía vivir sin ella, esa es la palabra. Discutía con mi madre cuando me hablaba mal de ella o me decía que me habían embrujado. Vendí mi coche y todas mis pertenencias para darle a Marta lo que me pidiera. Los besos de esa mujer eran el paraíso. Hacer el amor era tocar el cielo y aunque rara vez se bañaba, y yo sentía ese olor de cuerpo sin bañar, el deseo y el amor eran más intensos. Una vez entré razón y le dije que la dejaría, pero de repente los cólicos y fiebre casi me matan. Cuando le dije que seguiría con ella, todo se calmó. Mi madre, muy preocupada, una tarde me llevó a donde un amigo de ella. Este me puso una medalla o una moneda en la palma de la mano, y esta se volvió un fuego ardiente. Me tocó tirarla lejos. El hombre dijo, Efectivamente, a usted le dieron un bebedizo, pero tiene solución. Me dio a beber un agua rosada. Ahí mismo me atacaron los cólicos como cuando quise dejar a Marta, pero de un momento a otro, vomité un gusano verde, aún vivo, y unas cosas negras como sangre coagulada. A partir de ese momento me sentí un hombre nuevo. Fui y le dije a Marta que lo nuestro acababa ahí. Fui a la cocina y volvió un poco extrañada. Me preguntó qué me habían hecho. Le dije que nada, solo que descubrí que las brujas existen, pero que también hay manera de combatirlas. Y ahora, Marta es la mujer que más odio en el mundo. Simplemente brujas Soy Tatiana. A hoy soy profesora de matemáticas. En aquel entonces, practicar el arte de la brujería era lo más peligroso que podías hacer, pues si te descubrían, te llevarían a la hoguera. Éramos jóvenes. Queríamos experimentar. Saber por qué aquello que llamaban brujería era tan perseguido y tan emocionante. Así que le pregunté a una tía, hermana de mi madre, que si me podía ayudar a ser bruja. Efectivamente, ella dijo que sí. En una reunión, hice un pacto con el señor de las tinieblas. El lugar era un bosque bastante espeso. Por allí no iba casi nadie. Decían que allí vivía el demonio. Fui a la medianoche con mi tía y otras tres chicas que querían ser brujas. Mi tía dijo unas palabras que en ese momento no entendí. Después de mi conocimiento en la brujería, supe que era una invocación a nuestro amo y señor. Él apareció en nuestra presencia. Al comienzo solo era humo y un olor a sufre que llenó todo el lugar. Después ese humo se transformó en un hombre alto. Vestía todo de negro. No se veía su cara, pero algo de él me atraía. Nos ofreció una copa, al parecer de oro. Él tomaba un sorbo y nos la pasaba a cada una de nosotras. Cuando la bebí, sentí que no era yo. Me sentí volar. Después caí de rodillas ante él y le prometí su misión y cumplimiento por toda la existencia. Como les digo, yo era consciente de lo que hacía pero no era yo. Después supe que quien estaba prometiendo su misión no era mi cuerpo, era mi espíritu. Mi cuerpo estaba tendido en medio del bosque como si estuviera desmayada. Si alguien pasara en ese momento, no vería sino el cuerpo de cuatro chicas tiradas en el bosque. Y así fue como me hice bruja. Aprendimos a hacer el bien, pero por defendernos del hombre y de la iglesia en nombre de Dios, hicimos con más frecuencia el mal. Aprendimos a huir, a mentir y muchas veces a reír. Los aquelarres eran la cúspide de nuestra labor. Estar reunidas con él era lo máximo. Tener sexo con el señor de las tinieblas era lo más maravilloso que te pueda ocurrir. Pero la sensación al estar con él no era sexual. Era una sensación de libertad, de sentirse dueña del mundo, de saber que estábamos por encima de los demás o podíamos hacer lo que quisiéramos. Se habla mucho del vuelo de las brujas. En verdad lo que vuela es nuestro espíritu. Este va por encima de montañas y llanuras. Esa es una verdadera sensación de libertad. Sentir ese poder que te da ser bruja. Poder visitar a tus seres amados. También a tus enemigos. Tu espíritu no se parece a tu cuerpo. Es como si fueras un ave grande. Pero tú eres difusa. Como si fueras una sombra. Sentir que las personas te temen. Así ni siquiera te hayan visto. Cuando sienten ese ser que no pueden ver de momento. Pero sienten esa presencia que los llena de terror. Ahora cuando te pueden ver. Se transfiguran. Ahí entienden que somos reales. Y los visitamos cada que nos plazca. Vi hombres, reyes, pedir mis favores que los ayudara con tal o cual mujer. O para conseguir tierras y poder. También mujeres de alto linaje. Caer donde mide rodillas para poder tener un nombre a sus pies. Lo más irónico. Muchas veces hombres de baja procedencia que rechazaban a una mujer de la más alta sociedad. Recibí sacerdotes que temían al demonio y pedían que intercediera por él. Para que no lo visitara en las noches. Sabiendo que ningún demonio lo visitaba. Ya que eran sus propios pecados que no los dejaban vivir en paz. Ayudamos a traer las plagas que han afectado al mundo. Así como las trajimos, las hicimos desaparecer. Pero todos dirán que fue la fe o la medicina tradicional. Pero en verdad es que siempre fuimos nosotras las brujas. Por intersección de nuestro amo y señor. Podíamos y podemos llenar al mundo de bienestar o de maldad. Muchas de nosotras fueron capturadas y muertas en la hoguera. Creyendo que así acababan con nuestro reinado. Pero que equivocados estaban. Las brujas no mueren. Las brujas trascienden a través del tiempo y del conocimiento. Hoy en día seguimos entre ustedes. Ya casi nadie nos persigue. Podemos hacer lo que queramos a nuestro gusto. Para más ironías de nuestros perseguidores. Hacemos más el bien que el mal. El mal ya está hecho. Y no somos las brujas. Son los que nos odian y nos temen. Brujas y magia negra. En aquel pequeño y antiguo cementerio. Era el único en el que todavía se enterraban a los difuntos en la tierra directamente. Sin ataúd. Así que también habían jardines al lado de las tumbas. Se podría decir que a pesar de ser un cementerio. Era un gran jardín florido. Yo trabajaba allí de jardinero. Y de cuando en cuando le ayudaba al sepulturero con lo que necesitara. Una tarde llegó una joven muy bonita. Pero con la cara llena de tristeza. Me pedía dejarla sembrar unas plantas que florecerían muy bonito. Al lado de la tumba desomado. Allí cualquiera podía sembrar flores. Pero debía ser con previa autorización mía. Así que le pregunté cuál era la tumba. La vi dudar un poco. Hasta que me pareció que señaló cualquiera al azar. Le señalé el lugar donde podía sembrarlas. Y yo le ayudaría con eso. Pues ella no tenía herramientas. En ese preciso instante. Me llamó el sepulturero. Para que le ayudara a tirar una tierra en una tumba. Fui presuroso. Y dije a la chica parada al lado de la tumba. Cuando regresé. Allí no había nadie. La chica había sembrado las plantas con sus manos y se había ido. No había ningún inconveniente. Estaban sembradas en el sitio que yo le había dicho. Así que. ¿Cuál era el problema? Me fui a ir a seguir con mis labores diarias. Pero por esas cosas del destino. Leí el nombre del amado de la chica. El nombre en la lápida. No era el de un hombre. Era el de una mujer. No podía haberse equivocado de tumba si era el ser que amaba. Así que por impulso. Arranqué las plantas que ella había sembrado. Estaban bastante apretadas con la tierra. Al parecer no quería que nadie las arrancara. No sé cómo pudo enterrarlas también. Casi no las logro arrancar. Me quedé sorprendido al encontrar lo que había allí. En el fondo de aquellas plantas. Había un muñeco negro. Y atravesando su pecho una cinta morada. Lo saqué y volví a poner las plantas en su lugar. Dejé el muñeco en el cuarto de herramientas. Pero más tarde que llegó el sacerdote con un entierro y hacer misa allí. Le mostré mi misterioso hallazgo. Aunque preocupado, no se le vio sorprendido. Me dijo que ese muñeco es la imagen de alguien que van a matar. El muñeco tiene dentro cabellos o uñas de la víctima. El muñeco representa al personaje y la cinta a la muerte. La víctima morirá ahogada y con sufrimientos indecibles. Es como si él mismo es quien estuviera enterrado. Quien hizo aquella es una bruja que utilizó la magia negra. Es de las más peligrosas y poderosas. Me pidió el muñeco. Lo regó con agua bendita. Lo bendijo tres veces. Y me dijo que cuando se secara el agua debía desbaratarlo. Sacar todo lo de adentro y quemar lo que fuera de tela. Lo que hubiera dentro debía enterrarlo al lado de cualquier tumba. Así libraríamos a la víctima de una muerte terrible. Así lo hice. Días después estaba en mis trabajos. Cuando vi llegar a la chica. Miraba las plantas pensativa. Me la acerqué y la saludé amablemente. Le pregunté si le preocupaba algo con las plantas. Pues no tenía el porqué. Ya que estas estaban creciendo muy pronto y en cualquier momento florecerían. Ella se quedó mirándome como si leyera mi mente. Me dijo que no importaba que hubiera destruido el muñeco. Él es un hombre muerto. La traición solo se perdona con la muerte. Ya lo pagó ella. Ahora le toca a él. Me aseguró que por mi intromisión. La muerte que él tendría sería mucho peor. Esperaba que yo no me le cruzara más en el camino. Porque si no. También lo lamentaría. Se fue a paso lento. Su última mirada y también una sonrisa eran bastante terroríficas. Allí pude ver que esa mujer en verdad era una bruja. Cuando ya cruzaba la puerta del cementerio. Me dijo. En la noche nos vemos. No le entendí. Cuando terminó mi turno. Me fui pronto a casa. Estaba en verdad cansado. Así que mi esposa me pidió sacar la basura antes de acostarme. Fui presuroso. No quería perder tiempo. Quería dormir. Cuando dejé la basura en su punto. Un frío me llenó el cuerpo. Pensé que tal vez iba a llover. En un momento levanté la mirada y ella estaba allí. Era la misma chica con su cuerpo juvenil. Pero su rostro era deforme y su nariz grande y fea. Sentí miedo. ¿Qué hacía esa mujer allí? ¿Cómo sabía dónde vivía? Me sonrió con su cara tenebrosa. Y después. Voló por los aires y soltó una risotada fuerte infernal. Yo corrí a casa e intenté mostrarme calmado con mi esposa. Pero ella también había escuchado la risa. Solo me dijo. ¿Eso era una bruja? Desde entonces no la volví a ver. Pero sé que existen. También sé que su víctima murió por el poder de la brujería negra. Que la de mis redes sociales. Te agradecería me siguieras en todas ellas y apoyaras a los autores. Me despido. Y sin nada más que comentar. Nos vemos en una próxima historia. Mis queridos amigos extraños.